¿Qué tal? Buenas tardes. Les presento el manual de indumentaria. Importante, en caso de que los temas a comunicar pudiesen causar una imagen negativa o perjudiquen la comunicación del gobierno en el momento conyuntural, se solicitará el aval del SECON para el uso de la firma del presidente. En dicho material, a través de correo electrónico dirigido a la subsecretaría de imagen gubernamental, marketing, publicidad, y comunicación digital. Bienvenido al manual de identidad gráfica del gobierno del Ecuador. Fue creado para dar a conocer cómo se aplica la imagen institucional que ha sido actualizada. A continuación se presentan los lineamientos para indumentaria, los cuales deben ser respetados por todas las instituciones públicas. En caso de existir consulta, contactarse con el equipo de la dirección de imagen gubernamental de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República. En este manual podrá encontrar la aplicación de la identidad gráfica para indumentaria de editables para su uso. Aquí tenemos la indumentaria de prendas superiores. Se han definido tres espacios para ubicar el cierre gubernamental, además de los nombres y logotipos de las instituciones públicas aprobadas por la dirección de imagen gubernamental. Se solicita ubicar el nombre de la institución pública en el área señalada, color rojo, y utilizar la tipografía Gotham Medium, hasta un tamaño máximo de la mitad de la altura del escudo del Ecuador. Todo tipo de prendas superiores, por ejemplo, camisetas, mandiles, chalecos, chompas, entre otros, deberán mantener la ubicación de los logotipos gubernamentales, tal como se muestra en este manual. Aquí está el cuatro, cuatro centímetros de ancho del escudo del Ecuador, nombre de la institución pública, en Gotham Medium, del tamaño de la mitad de la altura del escudo del Ecuador. El color azul será utilizado exclusivamente para alimentaria la presidencia y vicepresidencia de la república y gobernaciones. Aquí tenemos el sello en la parte de atrás del chaleco. Y el gobierno del Ecuador, Guillermo, dice veinticinco centímetros de ancho por su proporcional al alto. El color azul será utilizado exclusivamente para la presidencia y vicepresidencia de la república y gobernación. El color celeste se lo ha utilizado para el resto de las instituciones públicas. Indumentaria para gorras. Se han definido los espacios para ubicar el cierre gubernamental, además de los nombres y logotipos de las instituciones públicas aprobados por la dirección y de imagen gubernamental. Se solicita ubicar el nombre de institución pública en el área señalada con rojo. Tomar en cuenta que el tamaño máximo de la tipografía será igual a la mitad de la altura del escudo del Ecuador. Tenemos siete centímetros ancho para el gobierno de Ecuador y dos puntos siete centímetros ancho en la parte lateral de la gorra. Aquí está del presidente siete centímetros de ancho en la parte de atrás de la gorra. Este es el primer manual de indumentaria. Se lo dejo en el link de la descripción del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!